hola en este vídeo veremos cómo calificar una actividad en el aula virtual pero utilizando una rúbrica estoy aquí en un curso de pruebas y tengo mi actividad voy a verificar aquí en editar aquí puedo verificar que existe una rúbrica asignada a la actividad es importante recalcar que bajo ninguna circunstancia esta rúbrica debe ser modificada o eliminada si bien es cierto que hay un botón eliminar y un botón editar no se debe tocar lo que sí se puede hacer es ver la rúbrica con este botón del medio que dice ver rúbrica aquí podemos ver que esta rúbrica en particular tiene cuatro criterios y cuatro niveles de rendimiento es una rúbrica de ejemplo bien entonces aquí verificado que mi actividad está asignada a una rúbrica y ahora vamos a proceder con la calificación previamente yo ya registré un trabajo como si fuera un alumno para poder calificarlo entonces para calificar me voy a dirigir a la parte inferior izquierda al panel de control y me voy al centro de calificaciones dentro del centro de calificaciones voy a hacer clic en necesita calificación aquí me van a aparecer todos los trabajos que han enviado los alumnos y yo voy a hacer clic en el nombre del alumno por ejemplo en este caso voy a hacer clic aquí en este nombre de la actividad trabajo final y ahora me encuentro en la ventana de calificación entonces para poder ver la rúbrica y poder calificar voy a hacer clic en este casillero en blanco que está a la derecha de la pantalla donde dice intento hago un clic y se va a desplegar esta ventana pequeña de color celeste entonces aquí puedo ver un código que no es otra cosa que el código de la rúbrica entonces le voy a hacer clic y aquí me aparece la rúbrica entonces aquí algo importante es hacer clic en este check que dice mostrar descripciones al hacer clic en este check me va a aparecer una descripción debajo de cada uno de los criterios y de los niveles de rendimiento para poder tener más información acerca de lo que estoy calificando esta es la misma información que está en la rúbrica que vimos anteriormente dentro de la actividad entonces en este caso como vamos a calificar con la rúbrica es importante recordar que en ningún momento vamos a digitar la calificación en ningún lado vamos a digitar el puntaje del alumno ya sea a nivel global o a nivel de criterios lo único que vamos a hacer es seleccionar haciendo clic en cada uno de los criterios de la rúbrica que en este caso son cuatro vamos a ir haciendo clic en lo que ha obtenido el alumno por ejemplo en esta rúbrica tenemos no logrado en proceso logrado y sobresaliente en cada uno de los criterios y podemos ver en las descripciones qué es lo que corresponde a cada uno de ellos entonces vamos a seleccionar el puntaje para el primer criterio aquí podemos ver que en algunos casos es un puntaje único por ejemplo aquí en no logrado dice el puntaje puede ser de uno a uno es decir solamente un punto de dos a dos pero aquí por ejemplo tenemos de tres a cuatro qué quiere decir eso que en este caso voy a seleccionarlo por ejemplo para este criterio le voy a poner logrado y como es de tres a cuatro vamos a poder elegir un rango de puntajes entre tres y cuatro puntos 3.1, 3.2, 3.3 en este caso voy a seleccionar 3.5 ahí está entonces ya está seleccionado el puntaje para este criterio continúo con el siguiente voy a seleccionar nuevamente logrado puedo elegir el puntaje en este caso voy a elegir el puntaje máximo que es cuatro y aquí en la parte inferior dice total sin analizar podemos ver que el puntaje va sumando a medida que yo voy seleccionando los criterios el puntaje sobre 20 se va sumando continúo con el siguiente criterio en este caso voy a poner por ejemplo en proceso aquí es puntaje único así que no puedo elegir un rango sino es simplemente tres puntos y el criterio final voy a seleccionar logrado que también es puntaje único cuatro puntos podemos ver entonces que ya automáticamente la rúbrica ha sumado el total no este alumno tiene 14,5 de 20 y con eso ya hemos calificado esta parte seleccionando la rúbrica y a continuación vamos a hacer clic en el botón guardar rúbrica si vamos a guardar la rúbrica bien ya está guardada la rúbrica todavía no hemos culminado con el registro de la calificación el paso final es si se desea colocar en este espacio algún comentario algún comentario para el alumno y para finalizar con la calificación hacemos clic en el botón enviar hago clic en enviar y ahora sí ya está calificada la actividad de ese alumno utilizando la rúbrica y puedo seleccionar al siguiente la aplicación que se le ha sin la aplicación todo la aplicación sobre la crónica el mismo el mismo